Novena de la Divina Misericordia, Día Séptimo Roguemos por todos los adoradores de la Divina Misericordia, y por los que la pregonan, para que se hagan iguales a la imagen viva del misericordiosísimo corazón de Jesús. Oh misericordiosísimo Jesús, cuyo corazón es el amor mismo, recibe en tu corazón a aquellas almas que veneran y alaban especialmente la grandeza de la Divina Misericordia, y que atormentados por los pecados de la humanidad, tratan de repararlos, y hacen todo lo posible por publicar en todo el mundo tu infinita bondad y misericordia abundante. Abrázalos con tu siempre creciente misericordia, y fortalécelo siempre con tu gracia y perseverancia, fortaleza y paciencia. Alabando la bondad de su Maestro, el alma es amada por Él especialmente, y tiene el privilegio de estar cerca de la Fuente Viva, para disfrutar de las gracias de la Divina Misericordia. Oh Padre Eterno, mira con ojos misericordiosos a aquellas almas que tienen una devoción especial a la veneración y glorificación de tu infinita misericordia, y que te glorifican con palabra y obra, y que por imitarte son misericordiosos con sus prójimos. Te suplicamos humildemente, les muestres aún más tu misericordia, según la esperanza que han puesto en ti, y de acuerdo con tus promesas. Protégele siempre, por todas partes, como tu propia gloria, especialmente en la hora de su muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor. ¡Gracias por ver el video!